Música Es imperante la atención a la riqueza cultural de Morazán, dice esta delegada del Ministerio de Gobernación para la identificación de los pueblos, por lo que esa cartera de Estado realizará una serie de gestiones enrumbadas a su fortalecimiento. Desde el Ministerio de Gobernación hay una gran claridad de que el desarrollo de los territorios tiene que basarse en la cultura de la gente de los territorios. Entonces ahora aquí, con el apoyo del trabajo de juventud y del Gabinete de Gestión Departamental, que lidera nuestro gobernador, vamos a impulsar el proceso de diagnóstico participativo de patrimonio cultural, de la riqueza cultural de los territorios en todo el departamento de Morazán, porque en realidad más importante que dar a conocer afuera de Morazán la riqueza cultural de Morazán, lo que realmente es importante es que la gente de Morazán tenga muy claro quién es, de dónde viene, porque sólo de esa manera puede decidir para dónde puede ir y para dónde quiere ir. Entonces es interesante que la gente, mediante un proceso de amplia participación, recupere, reconozca, valore cuál es su patrimonio, cuál es su riqueza cultural. Habla sobre el patrimonio, que no sólo se refiere a monumentos, sino a lo intangible, las cuales son pertenencia de este pueblo. Nuestro patrimonio son algunos monumentos, son algunas iglesias, que también está bien, hacen parte de nuestro patrimonio, pero también nuestro patrimonio es el cacahuatique, es nuestro patrimonio cultural, también es nuestro patrimonio cultural la flor de fuego, y también es nuestro patrimonio cultural un montón de cosas, hasta las piedras, ¿no? Porque parece ser que de por aquí era la gente, los pueblos de las piedras, ¿verdad? Entonces, toda esa riqueza nos da una idea, un sentido de pertenencia, ¿no? De saber que somos parte de una comunidad y que tenemos como tal también el derecho y el deber de administrar, de gestionar los bienes que son propiedad de todos, y esos bienes no son solamente bienes que se tocan como un morro o como un cerro, sino que también son esa otra naturaleza de bienes que no se pueden ver, pero que sí se sienten, ¿no? Que es la manera de relacionarnos, que son nuestros valores. Para ella, el reggaetón es aceptable, dependiendo del mensaje que emita, sin embargo, entre este género y la danza autóctona, prefiere lo nacional. Sin lugar a dudas, desde mi perspectiva, y puedo también decir que desde la perspectiva de nuestro gobierno, lo que son importantes son las expresiones culturales de nuestra población en todos los tiempos. El reggaetón es un ritmo, eso la música se cataloga según ciertos criterios, ¿no? De rítmico, de tiempo, melódicos, etc. Es un ritmo el reggaetón. Y el tema es que el reggaetón como tal puede asumir contenidos que denigran la dignidad de la persona o puede transmitir contenidos que fortalecen el pensamiento y el desarrollo de la creatividad humana. Eso depende de hacia dónde orientamos a nuestros creadores. En países como Guatemala se ha prohibido que los medios de comunicación programen reggaetón y perreo, géneros musicales que irrumpen con la costumbre y cultura de los países latinoamericanos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.